En Lambayeque, el jefe de la región policial resaltó la labor de su dependencia en reducir la delincuencia, pero irónicamente al momento de declarar se reportó de un gran robo a un conocido local comercial de la ciudad de Chiclay. Para el general de la Policía Nacional, Víctor Ordinola Ruiz, el nivel de delincuencia en la región Lambayeque ha disminuido en un gran porcentaje. Ordinola Ruiz dio estas declaraciones tras homenajearse a algunos efectivos quienes habrían cumplido con su labor tras capturar a José Luis Torres Saavedra alias El Burro hace algunas semanas. Las declaraciones parecieron rebotar pues dos horas antes de la ceremonia una banda organizada asaltó este local de la empresa Infosystem en pleno centro de Chiclayo. Lo preocupante es que los delincuentes portaban armas de fuego quienes se llevaron cerca de 10.000 dólares en productos. Por su parte, Ordinola Ruiz ha señalado que Chiclayo se puede sentir seguro ya que el trabajo de la policía se da a las 24 horas del día. No obstante, el general Ordinola aceptó que la sede de la segunda dirección territorial policial no cuenta con logística y personal suficiente para su buen desempeño. Incluso aceptó que los hechos de violencia suscitados en Patapu el pasado 3 de octubre se refleja en varias partes del país donde la delincuencia campea por los centros de la ciudad.